Llevo tanto tiempo buscando palabras muy precisas para poder hacerles una canción Llevo tanto tiempo guardando recuerdos en mi mente, recuerdos muy felices que quiero gritar hoy Son tantos momentos de dicha y amor que he olvidado y pareciera que fue ayer que sucedió Tantos sentimientos que mi corazón se acumularon hoy se desbordan para poderles cantar Gracias por darme la vida, por haberme traído a este mundo con mucha ilusión Gracias por su sabiduría, por haberme educado con valores Gracias por su dedicación Sé que con mucho esfuerzo y sacrificios me criaron Para tratar de darme siempre lo mejor Es por eso que hoy quiero agradecerles y aplaudirles para así demostrarles mi gran admiración Son tantos momentos de dicha y amor que he olvidado y pareciera que fue ayer que sucedió Tantos sentimientos que mi corazón se acumularon hoy se desbordan para poderles cantar Gracias por darme la vida, por haberme traído a este mundo con mucha ilusión Gracias por su sabiduría, por haberme educado con valores, gracias por su dedicación Gracias por darme la vida, por haberme traído a este mundo con mucha ilusión Gracias por su sabiduría, por haberme educado con valores, gracias por su dedicación Gracias por darme la vida Por haberme traído a este mundo con mucha ilusión Gracias por su sabiduría Por haberme educado con valores Gracias por su dedicación Gracias por darme la vida Por haberme traído a este mundo con mucha ilusión Gracias por su sabiduría Por haberme educado con valores Gracias por su dedicación Solo me queda decirles Los amo